En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 13 de abril a mi hermano Eduardo Azar que está de cumpleaños. Ese mismo día saludamos al doctor Augusto Costaguta, a Tomás Di Giuseppe y al doctor Daniel Bornia. Las chicas del 15 son Analia Cambiasso, Julia Frete, Laura Vera, Marilín Recalde y Nidia Yaquerín Del Pino. El día 14 cumplimos con Teresita Bósola, con Clarita Capullá y con Julieta Popovich Tassano. También saludamos a Carlos Ayud, a Rubén Gómez, le decimos felicidades a Nicolás Senós y a Pedro Jesús Rodríguez. Ese día 14 el señor Tato Ayala va a estrenar Flamantes 64 años. El 15 un cariño especial para Angelita Azar. También saludamos a Betina Eliotti, a Perla Vázquez, a Juan Ignacio Igarzábal y a Ramiro Peruchena. El día 16 a María Josefina Ferrecio, a Marian Ríos. También es el cumpleaños de Mirta Cóceres de Sosa Machuca, de la señora Dora Portillo y de Verónica Navarrete. El día 17 cumplimos con Soledad Balbuena, con la doctora María Capello y con Carlos Miño. El 18 es el cumpleaños del señor Juan Carlos Peruchena y de Ricardo Luis Rodríguez. Y finalmente el 19 saludamos a Melina Dionisi, a María Silvia Castillo Ódena, a Rocío March Avellanal y a Yoli Salcedo Salinas. También es el cumpleaños de Julián del Cerro y de un niñito que se llama Giovanni Vanni, a quien le mando un besito muy especial. Hasta aquí llegamos. Finaliza de esta manera un programa más de Simplemente Corrientes. Lo estamos haciendo desde la Plaza Torrent. El reencuentro será dentro de siete días, solo si Dios lo permite. Y como todos los trece, rezaremos por el eterno descanso del alma de Valeria. La misa se va a realizar en la Parroquia San Juan Bautista a la hora 20. Están todos invitados. Se agradece la presencia y las intenciones depositadas en otras iglesias. Finaliza de esta manera un programa más de la parte 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 ¡Gracias!